Palabra viva ya escrita, heredada como tradición oranque ha librado varias batallas Escondida por siglos y ahora hasta la cima Puños arriba Jeff Palabra viva ya escrita, heredada como tradición oranque ha librado varias batallas Escondida por siglos y ahora hasta la cima Puños arriba, escuché perra, no me quiera mover Cada vez son malas groupies que me intentan ofender Escuche perra, no más no quiera jugar Si usted ni siquiera ataca calle, deje de ladrar Ay calla, calla, cállese ya Cálleme a su jefa, a su padre y a su carnal Ay calla, calla, cállese ya Que si no le alcanza el varo yo le disparo el bozal He llegado hoy desde mi propio gueto Estrellar putos hocicos, contrapartes y el concreto Correcto, si ya se sabe en la drama On the run this motherfucker y las líneas que trae la dama Yeah, yeah shit Callando bocas, haciéndolo con hechos pues solo rapeamos pocas Otras, lujos se dan de criticar Según son bien chingonas y no saben ni rapear morras baratas Ay, las dejo a gatas, con buena lírica y unos ponches desbaratan Palabra, ah, con la palabra Te dejo bien en claro que lo nuestro no es mamada Puños arriba, con punch, gancho, volado recto, baisas de concreto Somos aquellos que señalan por las calles Los que pintan el tag en paredes y saguanes Andan de pata de perro por todos los lugares Así es mi vida, hip hop y jale Urlando la tira si nos tienen en la mira Se nos resbalan envidias, malas compañías El carnalismo lo guachas en el crew La vida vibra, es todo un albur Jalamos donde sea lo que cueste es la actitud Y nos dejamos llevar por este tour Convivencia fresca, adictiva, un deporte Presentando arte, patos creativos con la pinta de maleantes Puños arriba, los que en cualquier calleja la vuelven su chante Palabra viva ya escrita, heredada Como tradición oral que ha librado varias batallas Escondida por siglos y ahora hasta la cima Puños arriba, yeah Palabra viva ya escrita, heredada Como tradición oral que ha librado varias batallas Escondida por siglos y ahora hasta la cima Puños arriba, yeah Una rima que escriba a la envidia Porque es positiva, deslumbra aunque estés muy arriba Con quien le escribas las palabras riman sobre la tarima En las sábanas o en la esquina de mi calle Se escucha bien fuerte el aire Que lleva la voz para hacer arte Esto es una manifestación presente de conciencia y cultura Como máquina mi lengua hace química con la gramática Cuando decafonía juega se vuelve sinfonía Retoma armonía en matemática Lleva la temática de una historia escrita En la línea del tiempo que se va trazando Viviendo, difundiendo, disfrutando A cada momento Trascendiendo Palabra viva ya escrita, heredada Como tradición oral que ha librado varias batallas Escondida por siglos y ahora hasta la cima Puños arriba, yeah Palabra viva ya escrita, heredada Como tradición oral que ha librado varias batallas Escondida por siglos y ahora hasta la cima Puños arriba, yeah Esto es la dama de la rima Bronze Maharif Tony Tonsker A huevo ya sabes 3.42 Records La puta casa Woo J-j-j-j Gracias por ver el video.